El Mar Interior de Colombia, como es conocida la represa de Río Prado, Tolima, a 106 kilómetros de Ibagué, recibió a más de 60 deportistas que disfrutaron de un paisaje maravilloso entre agua, montañas y animales que llenan de colorido los Juegos Nacionales 2015. Con una temperatura promedio de 36 grados centígrados, los más de 10.000 habitantes recibieron con alegría la realización de las primeras justas nacionales en este municipio. Pues ha habido muy buena motivación de parte de la gente, animando a todos los equipos, muy especialmente al departamento del Tolima, quien ha tenido una buena representación en este certamen. Y los visitantes, las delegaciones, que se sienten como en casa. Notamos que Tolima se esforzó por este evento, por hacerlo muy bien. El recorrido, nosotros estuvimos aquí hace un mes, notaba un poquito de atraso, pero ya en el día de la competencia, muy bien todo, excelente todo. No puedo decir que haya habido ni siquiera un lunar, todo fue muy bien, excelente. Cada detalle fue cuidado por los deportistas, que combinan la natación, atletismo y ciclismo para no perder ni un segundo en el recorrido. Pues cada uno tiene su bicicleta, en el rack están enumerados, pues donde yo soy el número dos, uno ubica la bicicleta en el número dos. Los zapatillas de ciclismo, pues donde como van, el casco, las gafas, dejar de... Pues cada una tiene sus cositas, entonces cada una tiene como lo mejor, como se siente. De esta forma, Prado, se viste de deporte y la triatlón y su historia en el departamento del Tolima. Juan Carlos Salazar, Los Nacionales, por Señal Colombia.